En este momento, voy a ayudarlo a ser un video y el proyecto de la familia Se trata de un nuevo proyecto de educating uno de los organismos Yo se trata de un proyecto con el proyecto de la familia Este proyecto tiene que ser un proyecto de comunicación Necesitamos que es una obra del proyecto de la familia El Virtual de la Presidenta de Trabajo El Virtual de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El kindness es un habitador que no hacía nuestro padre Trabajo de Trabajo El Tapajo tienen un mensaje Quiero decirle que esos hombros Llanos para las casas No tienen un mensaje Si se ubieran No hay un video o no hay que hacerlo con el video. A una vuelta, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. A una vuelta mas que no hay que hacerlo. y y y y y y y y It's like this to kill you. I think we are going to scare the clean formation. Oh no? Mm-hmm. Aka ma tamaguchi goro. Second floor. Second floor. Aka ran goryomuike rinco muvetar yes. Aka charukako goro. Mm-hmm. Na inche rente bu nanko buye ka ninna charukete konggora? Mm-hmm. Bakay charukete li to kerikogora? Uh-huh. Oh no? Por favor, la gente en la casa no acaba sin presión. Muchas gracias. Si, 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 si. en el nariz con guay en el barrio en el barrio en el barrio